Hoy, una vez más, vemos a Jesús aparecerse a sus discípulos para casi convencerles de su resurrección. A Jesús le importa mucho que los discípulos lo sepan con convencimiento, porque si no, ¿qué Jesús van a proclamar? ¿Uno que era una persona buena, un profeta, uno que hacía milagros? Que sí, que lo era, pero era mucho más. Y por eso necesitan estar convencidos de que es Él, el que ha resucitado. Pero Jesús hoy apunta también a otra cosa más. Nos invita a creer sin haber visto. En la experiencia de Francisco Palau eso está patente. Cuanto más uno cree, más claramente ve. Y nos pasa mucho en la vida que buscamos evidencias para poder creer en la existencia de Dios. Jesús nos invita a cambiar de perspectiva. Primero cree, da el salto, da el paso al vacío de la fe. Y entonces verás que Dios está presente en cada momento de tu vida. ¡Gracias! ¡Gracias!